Hola, buenas tardes, hoy este, pues quiero, pues este, simple aquí, de como tenga sus manos, por ejemplo, aquí a simple vista, se ve bastante bien hasta aquí, pero de aquí, aquí se puede ver, se puede apreciar la, el casco de la, de la yegua que está pisando muy sentada hacia el lado de afuera, el lado de adentro, está muy este, muy arriba, aquí, esta también, esta mano, si se dan cuenta, desde aquí, de aquí para, para este lado, se ve como se, como se va, como se va la yegua, y de este lado, está un poco mejor, pero ahorita, vamos a levantar la mano, vamos a empezar aquí, por ejemplo, vamos a levantarle su mano a la yegua, aquí se ve, miren, vean, como, como estará la yegua de, desde aquí, desde su pulpejo, hasta los candados, si ustedes se dan cuenta, aquí, este pulpejo, a este pulpejo, se ve más, mucho más alto, que este, no es mucho, pero si se va, a esta yegua, lo que tenemos que hacer ahorita, es, hacerle un buen balance, para que la yegua, mejore su, su pisada, allí por ejemplo, estoy agarrando la mano yo, torciéndosela al lado de afuera, para emparejar un poquito el casco, aquí se ve luego, luego, donde vamos a recortar, aquí, si ven, ahora, les voy a enseñar la otra, les voy a enseñar esta mano también, miren, vean, ahí se ve, se puede apreciar, como está el casco, también el pulpejo, está más grueso, de aquí, donde empieza esto, aquí, se ve muy, muy inflamado, ahí se ve, este pulpejo, está un poquito mejor, pero vean aquí, por ejemplo, la ranilla, por ejemplo, vean esto, de aquí, y vean esto, de aquí, de aquí, aquí, se ve, se ve más alto, y aquí se aprecia mucho la pisada, hasta de aquí, aquí, ahí se ve, que el caballo se está usando más este lado, que este, entonces, ahorita vamos a hacer, ponerle sus cerraduras, y ver, para mejorar todo su, su pisada, ahorita se las voy a enseñar caminando, voy a enseñar caminando ahorita, voy a enseñárselos caminando, para que ustedes vean, lo que vamos a hacer con el, con el caballo, que ustedes la vean caminar, para que vean, como, como, como camina la yegua, desde el principio, aquí lo que quiero que vean, es como pisa la yegua, desde el principio, caminando ahorita, ahí se ve, como pisa la, la yegua, desde el principio, como se ve, desde aquí, aquí, y de aquí, aquí, y lo mismo a este, aquí, y de aquí, hacia allá, o sea, el casco está, del menudillo a la cuartilla, el casco se va para allá, y aquí es lo mismo, de la cuartilla, al casco se ve, se ve también hacia acá, se ven todas las yegas, se están pisando así, entonces, ahorita lo que queremos es mejorar es su, su pisada, y todo se acomodando, ya está bien el, el recorte, y poner la herradura, y ver como mejor ahorita, en su caminada, vale, no creo que mejore tanto, pero vamos a tratar de mejorar lo más que se pueda, que la yegua esté cómoda, con el raje, y que se sienta cómoda, sin pisar, no, es lo que vamos a hacer ahorita, aquí, aquí, por ejemplo, ya limpié la ranilla, ya limpié la ranilla bien, entonces, ahorita, si dan cuenta, desde aquí, al centro, vean el casco, de aquí, como se ve, y aquí, como se ve, de este lado, se ve más alto, mucho, entonces, ahorita les voy a mostrar el recorte de este, de esta, llevo a ver como, como mejora, voy a recortar las dos manos, primero, después le pongo la herradura, vale, entonces, ahorita les voy a mostrar más, vale, aquí, por ejemplo, voy a recortar, voy a empezar del centro, a recortar, para ir, viendo el, el recorte, voy a empezar del mero centro, vale, ahí estoy, ahí estoy, ahí está, ahí está, aquí lo que estoy tratando es, recortar, recortar un poco de, de pinza, aquí se ve ya, por ejemplo, este, si ven el casco, desde acá arriba, ya se ve un poco mejor, no he recortado nada, de este lado, se dan cuenta, nomás he recortado desde aquí, un poquito, pero más, desde aquí, hasta acá, vale, eso es lo que quiero que, mejoras, aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, la ranilla, como se ve, de este lado, se ve, corrida para allá, por ahí, con todo el casco, se ve hacia allá, miren, desde aquí, como se ve todo el, el casco, ven, entonces, ahorita voy a, voy a limpiar la ranilla de este lado, para que quede bien, y pueda yo, hacer bien el balance, quitar un poquito de esta, pero más de este lado, vale, como ya me vaya diciendo la ranilla, quiero hacer ese corte, pero vean, desde acá arriba, aquí, cómo se ve, el casco, y aquí se ve bien, pero ya desde aquí, para abajo, ya se ve mal el, el casco, bueno, teniendo cuenta, ahí se ve, entonces, es lo que quiero que ustedes vean, hay que recortar primero, de este lado, de este lado no toque, cortar, desde aquí, hasta aquí, vale, para que lleven un balance primero, y No, no, no Ya mejoró la pisada Ya mejoró su pisada Y ya mejoró su pisada Ok, ahí se ve luego luego Vean cómo cambió De aquí, antes estaba metida hacia allá Ya está más derechita ¿Se dan cuenta? Está igual Ya está más derechita ¿Se dan cuenta? Y nomás ahí se dice el puro recorte Ya ahorita vamos a ver Cómo queda la herradura Ahí se ve Aquí lo que estoy haciendo es Limpiar el casco Para poner la herradura Porque la herradura que voy a poner aquí Es una herradura sencilla Pero hay que trabajar mucho con ella Entonces aquí lo que estoy haciendo es El bastardo rayo Un poquito de Todo el Muralla y Toda la base Del casco Ahí está Quítale todo lo mal que tiene el casco Para que salga el casco parejo Bueno ya Ya los cascos recorte Y se limpieza de casco Vean la pisada de la yegua Ya cambió muchísimo Vean Es así Porque la yegua está un poquito Muy caída de los talones Un poco caída Entonces aquí lo que vamos a hacer ahorita En este arranque no puedo hacer mucho Pero estoy tratando de que la yegua Se sienta cómoda En su pisada En su paso Y en todo Esta yegua lo que necesitamos ahorita Que la yegua de aquí se ve Se ve cerrada De los talones Te dan cuenta Que está común Con caída así Entonces aquí lo que vamos a hacer Es darle un poquito de soporte En los talones Abre un poquito la herradura Para que la yegua Mejore su pisada Recuerden que la yegua Cuando sube Cierra Cuando baja Abre Entonces hay que tratar de De mejorar De los hombros para atrás Vale Entonces ahorita le voy a poner Las herraduras Veamos como queda Ya trae las herraduras puestas Quiero que la vean Ahora Ahí está Ahí está Ahí tiene las herraduras puestas Ya Esta Ahí mejoró Vean su Su pisada ya Desde Desde aquí Ya Ya se ve parejo El casco La corona está bien Este Este lado también Ya baja Así Pero necesitamos Otro 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 herraje Para poderla Acomodar Vale Es lo que vamos a necesitar Para poder acomodar La yegua Por lo menos Otro herraje Vale Ahí está Le dejé un poco de soporte Si se dan cuenta Que tiene un poco de soporte Para que la yegua tenga Para abrir Porque ya está cerrada De aquí Está cerrada Y abierta de aquí Vale Entonces eso es poco a poco Que la yegua Se sienta cómoda Y esté bien Eso es lo que estoy haciendo Ahora con la yegua Vale Entonces eso es lo que Les explico ahorita Para que ustedes Si quieren errar su caballo O sea Se fijen bien Donde Donde quieren errar Cómo van a recortar Donde van a recortar Para que ustedes puedan Errar su caballo bien Y si el caballo se sienta bien Vale Bueno Les mando un año Cuídense mucho Buenas tardes Estamos A ver